Vamos a recibir a Natalia Soler, quien es la coordinadora de programas de poder Latinx y también a María Rebelles y ella viene representando Chispa y nos van a hablar ambas de un tema completamente interesante, son autobuses escolares eléctricos. Me encanta esto porque bueno, definitivamente hay que buscar esas alternativas para mejorar el ambiente, pero cuéntenos un poco qué posibilidades y qué viabilidad hay de tener estos autobuses eléctricos, bienvenidas. Claro que sí, muchas gracias por tenernos, muy buenos días, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un tema que afecta directamente a nuestros niños, ahorita como ya empezaron en el colegio y bueno, invitamos aquí a mi compañera María del programa de Chispa que nos va a hablar un poquito más de la campaña y el trabajo que están haciendo, bienvenida María. Buenos días, buenos días Natalia. Sí, mira, cuando empieza el año escolar hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros tomamos en cuenta y muchas de las cosas que estamos haciendo, aunque no pensamos en ellas, afectan directamente el ambiente. Ahora mismo hay una iniciativa grande, hay una conversación grande acerca de hacer una transición de los autobuses de diésel, los tradicionales autobuses de gasolina a autobuses eléctricos. Esto va a tener un impacto muy grande porque el autobús de diésel, que son todos estos combustibles fósiles, impactan de una manera terrible el medio ambiente y también impactan bien fuerte la salud de nuestros niños. La mayoría de nuestros niños, sobre todo muchos niños hispanos, se afectan del asma, pierden muchos días por enfermedad debido a estar corriendo. En esto es lo que nosotros le llamamos los combustibles sucios. Sin embargo, cuando hagamos esta transición hacia el diésel, hacia el autobús eléctrico, no solamente vamos a ayudar el planeta, sino vamos a asegurarnos que nuestros niños estén más saludables, que estén más días en las escuelas y en general va a ser un cambio positivo para todos. Interesante. En este caso, o sea, estamos hablando de que esto es una campaña, ya se está desarrollando como una iniciativa. Ustedes van a pedirle esto a los gobernantes, las personas que en este momento estén viendo el programa y entiendan que para sus hijos es un beneficio de que haya este cambio en los autobuses. ¿Qué deben hacer? ¿Con quién se deben contactar? Mira, nosotros tenemos una campaña muy grande, no solamente en Chispa, a nivel de la Florida, sino a nivel nacional. Porque entendemos que de esto depende la salud de nuestros niños y del planeta en los próximos 30 años. Definitivamente, las personas que están de acuerdo y que quieren conocer más de esta iniciativa, que se contacten directamente con Chispa. Pero si usted ya decidió que esto es una cosa que a usted le interesa, tiene que llamar ya sea a su asamblea de padres y al distrito escolar donde está su niño. Y déjele saber a sus representantes de las juntas escolares que a usted le interesa la transición y que a usted le interesa que su distrito escolar asuma esta iniciativa de los autobuses eléctricos. Porque ellos son los que realmente van a poder traer los fondos para esa transición completa de autobuses de diésel a los autobuses nuevos eléctricos. Así es, Natalia María. ¿Y cuál ha habido experiencias en otros estados, en otras partes del país con estos autobuses eléctricos? ¿Cómo ha sido la experiencia? Claro que sí. Mira, ahora mismo hay una gran iniciativa en diferentes estados. Mira, no muy lejos de nosotros, la ciudad de Miami ya hizo un compromiso que se está transicionando completamente a una flota de autobuses eléctricos. En Arizona también esta semana se inauguraron autobuses nuevos y así mismito nosotros estamos trabajando para que pronto tanto Florida Central, en Orlando como en el área de Kissimmee, trabajamos para que este compromiso también se haga. Qué interesante todo esto. Pues entonces en este caso el llamado es a que se contacten con los políticos para que de esta forma puedan entonces comenzar. A lo más importante que es ponerlo en el presupuesto del Departamento de Educación a las juntas escolares de todos los condados aquí de nuestro estado para que se pueda comenzar esta iniciativa.